¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Hyperfly y en esta ocasión les traigo un nuevo video que yo sé que muchos de ustedes les va a encantar en la comparación del T20 y el X80, sí señores, el nuevo vehículo que ya salió para el GTA V y que a muchos de ustedes les encanta y a mí también, porque sabemos que es muy, muy, muy bien. Es extremadamente bonito y aquí vamos a llegar, vamos a ver mi Project T20, vamos a hacerlo con mi Project y un amigo más que conseguí por aquí, que se llama Demencias, que se llama Demencias Skate, muchísimas gracias por ayudarme a aportar algo en este video, muchísimas gracias y aquí está mi T20 destruido, destruido. Cayendo como los mejores, vamos a por el video. Entonces, vamos a hacer la prueba de 5, 4, 3, la idea es... Vamos a ver, ok, el X80 va ganando, pero indiscutiblemente increíble, no puede ser. Lo volvió mierda al T20. No, lo volvió mierda, es mucho más rápido, 52 mil millones de veces más rápido. Ah, pero bueno. ¿Tiene modificaciones tu auto? ¿Tiene? Ahí está. Y de nuevo, va. ¿Qué fue eso? La bengala. Esperemos la bengala, a ver qué pasa con la bengala y ahí nuevamente. En sus mar... En sus marcas. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! Es con ventaja porque realmente... No puede ser. No puede ser, es increíble. Ese auto vuela, 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 vuela. Oh, sí, increíble. No me dio ventaja absoluta. Ventaja de nada. Bueno. Ahora sí, esta es la foto. Mira, mira, mira. Ahí sí. Uh, estoy mirando hacia la cámara. Hazte un poquito más a tu... Izquierda. No, era la derecha, era la derecha. La derecha entonces. Eso ahí. Eso. Acércate a ocasión de mí. Más para otro lado. Palabra izquierda. No, te estoy tapando. Y ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, esta es la foto para la prosperidad, amigos. Muchas gracias, Demencias. ¿Qué? Y nos vemos en un próximo video. Si Dios quiere. Y si... Bueno, la Virgen nos acompaña. No, mentira. Que estén muy bien y que disfruten sus videojuegos. Muchas gracias. Chao, chao. ¡Listo, listo! Quedó super, quedó super. Esa va a ser la portada del video. Ya, muchas gracias, lo que quería. Por fin alguien me ayudó a tener... A ver el auto. Yo, no, no... Oro, no, no. No, no, no. No, no. Everyone ya sea. El auto. Y luego. Vamos.